Hola, soy María Isabel Álvarez y yo exijo dos cosas. Una, que Cuba o el gobierno que esté a cargo en Cuba, acepte la doble nacionalidad para que cuando viajemos a la isla podamos elegir con cuál pasaporte entrar. Y número dos, es como una recomendación. En nuestra constitución debería estar ese famoso punto que es el derecho a perseguir la felicidad.